Y ya, pues sabía la que goberna a ser un mar. Le recibimos para el partido de hoy. El Paris Saint-Germain se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Amistoso, claro. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Le costó pero sigue rodando. Messi mete la pelota. Han recuperado la pelota y en zona de ataque se luce el arquero frente a lo suyo, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. Esto es córner para el Paris Saint-Germain. Córner en corto. Marco Berratti. ¡Den el palo! Señores, no hay que bajar los brazos y el arco cinta. No quiero dar falsas esperanzas, pero esto me huele a gol. Lo va a ser vos, Kylian Mbappé, el niño de oro. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Wignaldun. Neymar. Atento, lo puede centrar. Hacen bien sacándola del peligro. Neymar. Se viene Kimpembe Anda generoso este muchacho hoy Mbappé Muy bien cortado el juego ahora ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quema Se viene en serio Kylian Mbappé Y ya se metió en campo de contrario Brillante como picó la pelota Bueno señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peli Pues este lujito señores Esa pelota que va Volando por arriba el arquero Y aterriza donde tiene Que aterrizar y donde todos quieren festejar En el gol Buena intercepción Y esto es posición adelantada Mbappé A ver si se ponen de acuerdo Y le dice que son sus compañeros Por favor Ángel Di María El asistente que levanta la bandera Marquinhos Se le atragantó el balón Al Paris Saint-Germain Ese es Leo Messi Esta es Esta pelota es del arquero Vaya porterazo Se la jugó La verdad Espectacular Le han perdido la pelota ahora Avanzan y con buen movimiento colectivo Están encontrando Mbappé otra vez Señoras y señores Termina el ataque Ahí se prepara el contraataque Hay opciones ¡Epa! Pase adelante le dijeron Acaban de desperdiciar Y es de no creer Un contragolpe fascinante Mbappé Mbappé Bien filtrado el pase por ahí Casi marca Qué bien que controla el arquero Pero con la que sacó anterior Mamita Idrissa Gueye Le ha quedado a Ramos Mbappé Se mueve en el campo Rival tratando de hacer daño Toivin Perfecto para ir a cortar Esa jugada Ojo que le pueden llegar Esta pelota que acaba de meter Di María Ahí está Messi Parece que ha confundido Los colores de la camiseta Van a marcar el fuera de juego Pero quedan advertidos Le están regalando mucho espacio Es bueno El intento no se le va Fijnaldum Esa pelota puede pasar al medio Qué bárbaro Cortando el ataque Peligroso Están dejando libre el camino a Neymar Ahí está la ventaja Gol Gol Colazo para ponerse arriba Cuidado que hay tiempo para mucho El Paris Saint Germain Se ha adueñado de la pelota Del partido Del partido Y de todo lo que conlleva Es increíble lo que están moviendo El control de la pelota El control de la pelota es todo este equipo Y sin embargo Están perdiendo A veces no saben qué hacer Apenas un minuto De tiempo añadido Mbappé La puede levantar al medio Movidito El marcador se termina El primer tiempo Dos a uno El partido El fideo Arranca la segunda mitad del partido A ver si el rival del Paris Saint Germain Se motiva para darle vuelta a la historia Y saca la pelota Hasta el otro costado Marquinhos Ajraf Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Y lamentablemente la jugada Que termina En Mira si se tienen ahora la contra Centro de ley Mario me siento engañado Después de una contra maravillosa Lo terminan así Horrible Fijate los compañeros Y fijate el público Yo creo que Oportunidades se le van a seguir presentando Pero Tienen que terminarlo bien Angelical Pase de Angelita Le ha pegado bien a la pelota Y se ha ido cerquita No más Leonel Andrés Messi Servidito para Messi Así resuelve el team A mandando la pelota al corner La pelota que sale Desviada No hay nada Bueno la intención es buena Pero se le Se pasó de fuerza Se está anticipando Di María Y tiene la pelota Neymar Se viene una empata Corto Ramos Será el corner Que provoque la igualada Es impresionante esto No sé si poder empatar Pero el público Alienta Mucho gol Pero por ahora Nadie se saca ventaja Le queda todavía Media hora El compromiso Qué manero De regalar la pelota Leonel Andrés Messi Se planta bien en el campo Pueden abrirlo Neymar ahí la tiene Se viene ¡Oh! ¡Aza! ¡Qué increíble lo que ha hecho! Tres a dos En la pizarra Vaya Festival de gol Insinuaba mejores cosas Esto Pero la pelota Se va afuera Controla la pelota Messi Leandro Paredes Messi Que controla la pelota ¡Tiborías! ¡Conarumba que se impone! Corner corto Giorgino Vignaldun Excelente Como tapa Cortando el juego Quelle Vignaldun Idrissa Gana Quelle la tiene Va la pelota Y parece que va a llegar ¡Gol! ¡El Paris Saint-Germain! Y este es el empate Que buscaban No es mal momento Ahora para hacer un cambio En el Paris Saint-Germain Notable el esfuerzo Que ha hecho este equipo Para empatarlo Parecía bueno Hasta que quedó la defensa Parecía bueno hasta que quedó la defensa La presión en el ataque ¡Ojo! ¡Mbappé! ¡Esa pelota que lleva desvío! ¡Ahorabuena! Fíjate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas ¡Se pueden poner al frente! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Ahí se precipita Y queda atascado En el fuera de juego Hay cambio en el Paris Saint-Germain Ajraf Y Trisha Tiempo para centrar Tiene Le dan espacio ¡Qué buena tajada Tras el cabezazo! Espectacular La estirada Y la atrapada Será fuera de juego Neymar Ese es Marquinhos Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor El equipo Que quiere dar el matacazo Gol Gol ¡Qué jugadores Calmaron con esto! ¡Se pueden quedar con el triunfo! Estos goles Queda en la mente Y en los ojos De los aficionados Por mucho tiempo Realmente Cuando ya prácticamente El partido estaba terminado Hemos visto un golazo El equipo contrario Ya no tiene tiempo Para dar los vueltas Bernat Bien filtrado El pase por ahí Bernat Peloto de Ramos Marquinhos Toca y toca Y no se abre ese espacio Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Muy buena pelota de Magdalena Muy buena pelota de Magdalena Mbappé Y está para el empate Excelente bloqueo Leo Messi Ahí tiene el gol La pelota La tiene Messi Salud Le dijo la pelota a Ramos Tienen la bocha Y se van volando Se queda con la pelota El rival El árbitro que levante El cartel Se van a jugar Dos minutos más Ajraf Brillante cambio de juego Y eso es todo lo que se va a jugar hoy Tiempo cumplido Victoria para los locales Y a pesar Fernando De que el equipo Le costó una barbaridad Y eso es todo lo que se va a jugar